Todos listos ya, para mucho más con JoJo's Pantapájaro, JoJo the Scarecrow. Todos listos ya, para mucho más con JoJo's Pantapájaro, JoJo the Scarecrow. JoJo, quieres ser niño como tú. JoJo, JoJo, quiere hacer lo que haces tú. Enséñale a leer, enséñale a cantar, y desde el uno al diez, enséñale a contar. Todos listos ya, para mucho más con JoJo's Pantapájaro, JoJo the Scarecrow. Todos listos ya, para mucho más con JoJo's Pantapájaro, JoJo the Scarecrow. JoJo, él viene de otro lugar. En donde Nono, no tiene con quién jugar. Acaba de llegar, niños a jugar. Vamos a reír, se van a divertir. Todos listos ya, para mucho más con JoJo's Pantapájaro, JoJo the Scarecrow. Todos listos ya, para mucho más con JoJo's Pantapájaro, JoJo the Scarecrow. Todos listos ya, para mucho más con JoJo's Pantapájaro, JoJo the Scarecrow. Todos listos ya, para mucho más con JoJo's Pantapájaro, JoJo the Scarecrow. Todos listos ya, para mucho más con JoJo's Pantapájaro. JoJo the Scarecrow. Todos listos ya, para mucho más con JoJo's Pantapájaro. Todos listos ya, para mucho más con JoJo's Pantapájaro. JoJo's Pantapájaro. QX. Gracias.